¡Buenos días a todos! Hoy vamos a revisar el plan de actividad Aprendo Juntos en Casa, número 4. Hoy voy a estar muy libre. Hoy voy a ser muy breve. We are talking about work at home. Vamos a hablar de trabajo en casa. On this time that we all at home, esta vez estamos todos en casa, it's very important to try to live together. Es muy importante tratar de vivir bien juntos. This includes the obligations that are in the house. Y eso incluye obviamente las cosas, los trabajos que hacer en la casa. Mami can do the housework by herself. So there is cooperative work. La mami no puede hacer las cosas ella sola. Y ahí justamente presenta el trabajo cooperativo en casa. We should ahead with the housework. Podemos ocuparnos las tareas comunes. Solamente we just have to make it fun. Si les molesta, hagámoslo divertido. While you watch the dishes or see the house, you can talk about various topics. Mientras en los platos para la casa se pueden ver muchos temas. Tell jokes, sing or make plans for the weekend. Decirlo más, cantar o hacer planes para los fines de semana. Let's be supportive. Seamos solidarios. By doing this every day, haciendo esto todos los días, we will strengthen our family ties and live better this day because of the pandemic. Esto fortalece nuestros lazos familiares y nos matra juntos mejor en este tiempo que estamos encerrados debido a esta pandemia. Hay dos actividades que deben ser hechas en el mini notebook como está en el cuadernillo o en el rotafolio. Primeramente tenemos la historia de los juguetes de Tom. En esta historia hay que marcar unos verbos. This history with highlight verbs. One, walk. Two, enjoy. Three, play. In Spanish, ok. Walk, caminar. Enjoy, disfrutar. Play, jugar. ¿Por qué hacer énfasis a estos tres verbos? Bueno, los niños en este tiempo, entiendo que están enceladitos. Hay unos que tienen poco, hay unos que tienen mucho. Y en este medio libertad que tenemos, no está de más compartir. Porque justamente, si vemos la historia, habla de eso. Admiramos, queremos a las personas que nos ayudan. A ver, nos comparten. Que cuando no tenemos, bueno, pues alguien que nos da. Aquí en el momento en que Tom realmente no tienen un reparo en compartir juguetes con los que no tienen. Y por eso te hacen querer. Bueno, pues si quieres que te quieran, también comparte. Seguimos con la otra actividad. En Filing. Activity number 4. Write the text. Colaborative words are working together. Bueno, es el texto que justamente habla de ser colaborativo, trabajar juntos. No se preocupen. Este, es la historia que hay que subrayar los verbos o las palabras que son cognates. No se preocupen. En la pantalla están los verbos subrayados. La traducción se las adjunto. Después tengo como enlace en el video. No se preocupen. Pero importa también que, muy efectivamente, de que entiendan en inglés y español. Que entiendan las palabras. Que descubran los cognates. Importa que estén en su casa. Pueda vivir bien y juntos. En este tiempo que estamos todos encerrados. Que muchos no han salido a pasear ni al parque. En algunos casos, a ningún lado. Que a veces el encierro causa esa paranoia, por decirlo así. Ese nerviosismo, esa sensación de encierro que nos pone mal. Bueno pues, tratar de estar bien juntos con los que estamos en la casa. Que papito ayude mamita. Que los hijos ayude mamita también. Justo por eso se llama Trabajen Juntos. La canción que escuchan mientras va este video sonando. Es justamente de trabajo en casa. Cuando todos ayudan. Más que nada a la mamita. Ahora capaz de mirar. Pero no tengo un papá que me ayude. Bueno pues, está usted que me vea en este video. Para que ayude mamita. Quizás, yo no veo con mi papá. Vivo con mis tíos. Ayuda a los tíos. Vivo con abuelita. Ayuda a su abuelita. La cosa es que mientras estamos en este momento. Encerrados en casa. Este con la posibilidad de salir muy distante. Estemos bien y juntos. Y los lazos familiares que tenemos. Mantenerlos fuertes. ¿Cómo se hace? Bueno pues, ayudando a los demás. Siendo solidario con los que pasa ocupado. Quizás usted se pasa viendo más televisión. Ok, en la mañana coge el celular y ve las clases de los maestros. Acaba, hace la tarea y ya acogió y se invirtió a YouTube o a la tele a ver mi libre. Pero mamita desde temprano se levantó. Y se puede hacer el desayuno. Se encargó de que tenga la doctora para libre para estar ahí. Y entre otras cosas. ¿Y usted qué hace? Sea solidario. Es justamente el tema que trata esto. Ser solidario. Si usted es solidario, todos estarán tranquilos. No habrá problemas. Como mencionaba al comienzo. Si es molesto, quizás trabajar en alguna actividad. Bueno pues, hagámosle divertido. Mientras da los platos, escuche música y cante como loco. Puede hacerlo y nadie se lo prohíbe. Mientras está barriendo, baile con la escoba. La escoba no va a decirle nada, no va a aclamarle. Y mientras están haciendo actividades como dar platos, dar ropa o qué se yo. Bueno, hagan planes para el sábado. O el domingo en su defecto. Pero bien hermanos, vamos a hacer esto. Ya se puede salir un poco más. Así que planifiquemos y vamos para acá. Quizás siempre no hay parques abiertos. Pero alguna opción. Ustedes podrían ir para distraerse. Pero mientras tanto, que no se rompan los vínculos familiares. Aprendamos a vivir juntos. Aprendiendo y viviendo bien. Ayudándonos. Síndonos con todos y solidarios. Muchas gracias por la atención. Goodbye. See you.